...el tema arteano. Con mucha preocupación y puedo decir que por primera vez tenemos una frontera controlada. Ahora mismo, la frontera hay garantía de que los arteanos no están cruzando aquí. No, no están cruzando. En este momento. Ahora bien, para nosotros evitar los secuestros de choferes en Puerto Príncipe, yo quiero proponerle a los compañeros senadores fronterizos primero, luego al Presidente de la República y al Director de Aduana que se construyan siete almacenes fiscales en las siete provincias fronterizas que los empresarios la pueden construir donde Aduana puede autorizarlo para que así nuestro personal de República Dominicana no tenga que cruzar a Puerto Príncipe y arriesgarse su vida para después estar pidiendo grandes sumas de dinero. esa posición no